Y ahora Mauricio Durán nos cuenta los detalles de este violento asalto. Primero fue golpeado y posteriormente asaltado un hombre que iba caminando por la vía pública. Ese momento quedó captado por cámaras de seguridad que se encontraban en la zona. A ver Mauricio, contando los detalles, por favor, adelante. Sí Roberto, así es. Y lo que se ve en imágenes es lo siguiente. Un hombre que va caminando por el centro, ya prácticamente de la ciudad de Luque, durante este fin de semana y repentinamente aparece un hombre por detrás y le da una brutal patada en la espalda, lo cual hace que este hombre caiga ya de cara prácticamente al piso y queda allí inconsciente. Si es que se detiene un poco la imagen, Roberto, compañeros, y se mira con detenimiento, se puede apreciar que esta persona que golpea a este otro hombre tenía una patineta, era un patinador y tenía una patineta en la espalda. Posteriormente se acerca otra persona, cuando el hombre ya está en el piso, que también tiene una patineta y le roba la billetera y se retira del lugar. Según lo que pudimos conversar con los agentes de la comisaría tercera de Luque, lo que ocurrió fue lo siguiente. Este hombre estaba en el lugar tomando bebidas alcohólicas y hablando, compartiendo con estos otros dos patinadores, cuando posteriormente hay algún tipo de discusión y se retira del lugar. ¿Qué es lo que pasa? Vuelven estos patinadores y lo golpean por la espalda y lo dejan tirado en el piso. Posteriormente también se roban su billetera. Fue trasladado esto... ...de manera a poder también curar las heridas y determinar si es que no tenía nada grave. Y se dan cuenta que no. Los agentes de la comisaría intentaron conversar con él, pero según mencionaron se encontraba demasiado... Bueno, vamos a escuchar, Mauricio, lo que decían los intervinientes. Según algunas personas que se encontraban, ellos están ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar. Y como era tarde, alcoholizado, usted sabe cómo son, ¿verdad? Entonces seguramente empezó una discusión entre ellos. Cuando la patrullera se fue, ellos corrieron todos. Muy bien, ahí volvemos a ver las imágenes de lo que fue este brutal asalto. Le golpearon por detrás, como ustedes pueden observar. Primero un hombre, vemos que tiene incluso un gorro de color rojo. Abandona el sitio y luego se aproxima otro, que tiene la característica que podemos notar al observar este video. El otro sí tiene un gorro de color azul y es el que procede a retirarle sus pertenencias a este hombre... ...que para ese entonces ya estaba en el suelo, inconsciente. Se había desmayado, dijeron los intervinientes, luego de recibir este golpe brutal por la espalda. La policía, la comisaría tercera de la ciudad de Luque, intervino en este caso... ...y por supuesto comunicó a las autoridades correspondientes para realizar la investigación. Sí, unas cuatro horas después aproximadamente, Roberto, volvieron los agentes de la comisaría al hospital... ...y finalmente pudieron hablar con este hombre. Y se dieron cuenta que se trataba de Silvino Verdún. Y que según lo que denunció, le habían robado aproximadamente unos 30 mil guaraníes de la billetera. Muy bien Mauricio, muchas gracias.